Hola amigos, ¿cómo están? Soy Javier Mota, estamos aquí en Rockingham, en North Carolina, en la prueba inicial del nuevo Lexus IS 250 y 350, dos tipos de motores en esta tercera generación del Lexus IS, el modelo de entrada de la línea de lujo de la Toyota, muchos cambios sobre todo en el interior ha mejorado una gran cantidad de este auto, es completamente diferente a la generación anterior, por fin Lexus se le ha sacado todo lo Toyota que tenían los autos anteriormente y lo están haciendo mucho más lujoso, un nivel mucho más elevado sobre todo porque la competencia también se ha puesto bastante fuerte, así que estamos en el modelo, en este mismo, en el IS 250 que tiene el motor V6 con 204 caballos de fuerza y luego viene el 350 que tiene 306 caballos de fuerza, los dos se manejan de una forma espectacular así que vamos a hacer una pequeña prueba aquí en esta pista de Rockingham Speedway en North Carolina, que le llaman The Rock, aquí se corre en carreras de la Camping World Series de la NASCAR y también sirve para hacer bastantes pruebas, bastante tipo de pista en Peralte, este es un óvalo, sin embargo vamos a usar el Infield aquí para hacer la prueba con el Lexus IS 250 2014. Transmisión automática en este caso de 6 velocidades en el IS 250 y en el IS 350 tiene la transmisión de 8 velocidades, lo cual contribuye al mejor desempeño y también a tener un poco más de eficiencia en el consumo de combustible. La pista está un poco mojada, así que esa será una prueba adicional de la forma en que se desempeña este nuevo modelo de la Lexus. La pista está corta pero suficiente para poder desplazarse. La pista está corta pero suficiente para poder demostrar el buen manejo, el gran acondicionamiento que han hecho al motor, la suspensión, los frenos, la dirección, bastante compacta, bastante rígida, responde muy bien. Así que prueba de manejo del IS 250 Lexus 2014. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!